Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar unos taquitos de cocido y aquí tengo lo que voy a ocupar, que son 2 kilos de carne para cocer, cebolla, 2 ajos, 13 chiles guajillos, 4 pimientas gordas, 4 clavos y 6 pimientitas negras. Y ya voy a empezar, voy a poner la carne a cocer. Y aquí voy a poner la olla con agua. Aquí tengo chambarete y costilla cargada. Está bien buena, bien jugosita. Le voy a poner las pimientas gordas para que vaya agarrando sabor y para que la carne se ablande más rápido. La voy a tapar y ya la voy a dejar hervir. Ya estos chiles me los voy a llevar porque ya los voy a poner a asar en el comal. Y aquí voy poniendo los chiles para que se vayan asando. Estos son con muy poquita lumbre. Los 2 ajos también ya los voy a poner y un pedazo de cebolla. Esta la voy a poner separada así como siempre para que esté más pronto. Ya los olores ahorita los voy a poner. Los chiles ya están asados, ya los voy a empezar a quitar. Ya quedaron bien tostaditos y ahorita que los muela van a estar bien buenos para moler. Y el ajo y la cebolla los voy a ir quitando conforme vayan estando. Ya voy a poner aquí los olores en un ladito. Ya tengo todo listo aquí, ya voy a empezar a moler los olores. Ya están bien tostados. Le voy a poner también los ajos. Pero estos están muy rápidos porque ya están bien suavecitos. La cebolla también ya se la voy a poner. Esta le voy a poner unos granitos de sal, muy poquita. Y aquí con el juguito de la cebolla y el ajo ya los voy a ir moliendo. Ya esta cebolla y ajos ya están bien molidos. Ya le voy a ir poniendo los chiles. Ya están aquí bien tostaditos. Los voy a poner bien despedazaditos para molerlos más bien. Ahí huelen bien buenos, están bien fuertecitos. Aquí le voy a poner sus granitos de sal, muy poquitos. Y ahorita le voy a poner agua ya así conforme la vaya ocupando. Este chilito ya está bien molido, ya me lo voy a llevar para ponérselo a la olla. Ya le voy a poner el chilito para que la carne vaya agarrando sabor. Ya está hirviendo. Se la voy a pasar aquí por el colador para que no se vayan mucho los pellejitos. Le voy a poner poquita agua al molcajete para enjuagarlo. También me sirve para que este se vaya más bien. Que quede bien enjuagado para que no se desperdicie el que queda aquí en el colador. Y ahora sí, ya está bien escurridito. Ya le voy a mover para taparlo y dejarlo hervir. Ahora sí, aquí que sigue hirviendo. Ya corté unas ramitas de tomillo y voy a cortar unas de mejorana para ponérselas a la olla. Con esto les voy a dar una lavadita. La carne ya está suave. Ya le voy a ir poniendo aquí el tomillo y la mejorana. Y una hojita de laurel. Ya casi está lista esta carne. Mirenla, ya se ve bien bonita. Le voy a poner también ya la sal. Aquí le voy a mover poquito y la voy a dejar hervir. Voy a poner estos 13 tomates en el comal para asarlos y hacer una salsa. Este pedacito de cebolla. Esta la separo para que esté más pronto. Dos ajos y 12 chiles de árbol. Estos los voy a poner aquí muy en la orillita para que no se vayan a quemar. Estos van a estar bien rápido. Aquí los voy a estar volteando para que no se quemen y no vaya a quedar amarga esta salsa. El ajo y la cebolla ya están. Ya los voy a ir sacando para irlos moliendo. O sea, está bien suavecito y como todavía está bien caliente, pues todavía está más suavecita. Aquí le voy poniendo también la cebolla. Aquí le voy a poner unos granitos de sal. Como es sal de grano, es más fácil moler esta cebolla. Por eso casi siempre le pongo unos granitos de sal. Ya aquí tengo la cebolla y el ajo listo. Ya le voy a poner los chiles de árbol. Estos así despedazaditos para que se muerran más fácil. Ya están listos los chiles. Ya le voy a ir poniendo los tomates. Esta salsa ya está lista. Ya le voy a poner aquí unas rebanaditas de aguacate. Está bien bonito este aguacate, miren. Aquí le voy a poner unos cuadritos. Aquí le voy a mover nada más muy poquito, sino para churrar el aguacate. Y aquí está listo. Miren qué buena quedó esta salsa. Y aquí tengo la masa lista para hacer unas tortillas para unos tacos. Siempre me gusta estar haciendo las tortillas, pues así como las voy ocupando. Estas las voy a hacer chiquitas. Así con poquita lumbres se inflan y quedan bien cociditas. Ahora sí ya tengo todo listo. Ya me voy a preparar mis tacos. Que miren, el caldo está bien caliente y recién quitadito. Miren si se antoja esta carne. Quedó bien cocida y se ve bien sabrosa. Ya está bien cocida. Así voy a rebanar estas carnes para... La voy a hacer bien picadita para estos tacos. Ay, hasta se me está haciendo agua a la boca. Porque tiene un olor, pero vi un bueno. Ahora sí ya listo, ya voy a empezar a prepararlos. Y con su cebolla y su cilantro. Y la salsita que no nos falte. Y acompañados con sus gotitas de limón. Ya me voy a servir el consomé aquí en esta olla. Soyita o tazita. Les nombro de las dos formas. Miren, está bien calientito. Este también le voy a poner cebollita y cilantro. Y poquita salsa. También le pongo unas gotitas de limón. Pues ahora sí a probar estos tacos muy buenos. Pero muy buenos que están estos tacos. Y luego con esta hambri que traigo, pues, más buenos me saben. Esta carne la cocí con muy poquita lumbre. Para que vaya hirviendo poco a poco. Ya vieron cómo se deshacía cuando la estaba sacando. Solita se caía la olla. Pues yo los invito a que preparen estos tacos. Miren qué sabrosos quedaron. Muchas gracias por acompañarme. Y que pasen muy bonita tarde. Bye.